Radio Noticias A mí me gustó Radio Noticias porque se me hace muy padre y así podemos expresar todo lo que queremos decir en realidad y pues me gustó mucho A mí me gustó Radio Noticias porque yo pude expresar lo que sentía sobre el tema que hablé, como que me gustó también porque podemos decir lo que nosotros sentimos de cualquier tema Lo que el muchacho que nos atendió fue muy serviciado con nosotras, eso también me gustó y creo que fue todo Bueno, a mí me gustó Radio Noticias pues que puedes expresarte y opinarte sobre lo que tú quieras, ya sea así un artista o un tema en especial y así pues a mí me gustó mucho Reportó Cristina, Michelle, Montserrat y Paula Gracias